¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciclismo 21. En esta ocasión tendremos la segunda fecha Copa Nacional Infanto Juvenil Quimili, provincia de Santiago del Estero. También tendremos el Gran Premio 1º de Mayo, el tradicional Gran Premio 1º de Mayo, la ciudad de Salta. Pero primero nos abocamos aquí en la pista. Estamos aquí en la pista Bautista Correa de Quimili. Recordemos el nombre de la pista en homenaje al ciclista muy pequeño que falleció lamentablemente en el año 2012 en un accidente de tránsito. Aquí la partida. Ciclistas categoría 2003. Que ya comienzan enseguida los piques. Se miden estos. Ya son los grandecitos. Ya corren como si fueran profesionales. Y que esperemos que se diviertan. Estamos en el primer sprint. Aceleración notable por el centro de la pista con comodidad. Joaquín Durán, el formoseño sobre Arnau, Espeleta y Bonilla respectivamente. Retornemos la clasificación por vueltas puntables. Seis sprints en total. Los que van a disputarse. Ya estamos en el segundo. Quien se lo lleva con comodidad es Tomás Moyano. El oriundo de la provincia de San Luis. Por detrás. Intenso sprint que se llevaba Durán. Segundo Rage y tercero Silva. Tercer sprint de esta categoría. Nuevamente por afuera. Notable potencial de Joaquín Durán. Para nuevamente llevarse este sprint. Segundo Moyano. Tercero Arnau. Y cuarto Lambert. Vamos ya para el cuarto sprint. Vuelta de sprint. Van a intentar sorprender al formoseño. Y el que lo logra de lejos. Y es Santiago Lambert. Por poco así. El que logra el triunfo en el sprint. Santiago Lambert. Segundo Bonilla. Tercero Godoy. Cuarto Barros. Y se apretaba un poco la clasificación. Hacían peligrar el liderazgo de Joaquín Durán. Aquí estamos en el quinto sprint. Debemos el potencial allí de verde. El formoseño. Por adentro que ataca. Demuestra sus cualidades para el sprint. Y gana con comodidad. El quinto sprint. A la espera de. El resultado del último sprint. Que es como siempre en esta especialidad. Intúa doble. Allí vuelta de sprint. Y la clasificación final fue para Joaquín Durán. Nueva Formosa. Segundo fue Tomás Moyano de San Luis. Tercera posición para Nicolás Arnaut. de Fund Armando Ramírez. Ya nos metemos aquí con la categoría 2004. 25 vueltas. 5 sprints. Un rollo de 6,40 metros. Las que disputarán estos miniciclistas. El periodo de 2004. 13 años para ellos. Y ya comienza la disputa de estos deportivistas. Comenzamos aquí. Movimientos. Escuchando la primera campana del primer sprint. Vemos el avance. Con autoridad. De Thiago Mugas. De Chilecito. La Rioja. Que se lleva el primer sprint. Segundo sería Modernel. Tercero. Montaña. Y cuarto. Estela. Nuevamente. Sonido de campana. El tañón de la campana que les indica que van a entrar al segundo sprint. Ya se comienza a disputar. ¿Quién se lo lleva? Con autoridad. Es el ciclista Estela. Segundo. Montaña. Tercero. Moli. Y cuarto. Reyes. Nuevo sprint. El tercero en esta ocasión. Quien viene por el centro es Modernel. Que obtiene el triunfo. En este tercer sprint. Segundo sería Estela. Tercero. Montaña. Cuarto. Vera Barros. Ya nos metemos. Pasando el ecuador de la competencia. Cuarto sprint. Que se lo lleva. Muy disputado. Modernel. Segundo Montaña. Tercero Estela. Y cuarto Vera Barros. Muy cerca de sacar la vuelta a estos ciclistas. Que iban a definir entre ellos. El último sprint. Aquí. Se lleva. Los diez puntos y el triunfo final. Modernel. Alejo. Modernel de Flores Uruguay. Segundo sería Castro. Tercero Montaña. Y cuarto Reyes. En la general. Primero fue Modernel. Segundo Montaña. Tercero Estela. Y cuarto Tiago Mugas. Ya pasamos. A las damas. En este caso las damas menores. Y damas mayores que van a correr. De forma separada. Aquí las damas menores. Veinte vueltas. Cuatro sprints. Las que van a disputar. Comienzan. Muy tranquilas. Ya empezamos a disputar. Vuelta de embalaje. Campane. Vuelta de embalaje. La policia. Ya se escucha la campana. Primero de los cuatro sprints. Que vienen con potencia. Allí. Florencia Sosa. De Aña Tuya. La que se lleva. Este primer sprint. Segunda Mendoza. Tercera Domínguez. Cuarta Massuchini. Segundo sprint. Ya velozmente nos metemos. A la Massuchini. Tercera. Sería Domínguez. Segunda Torenzo. Y cuarta Mendoza. Tercero de los cuatro sprints. Ya. Escapada Massuchini. Notable la resistencia. De esa línea. Magalí Balmaceda. Sería segunda. Luciana Torrenzo. Tercera. Pero. Está genial. Geraldine Massuchini. Avellaneda Santa Fe. De modo. Escapada. Triunfo en tres sprints. Se lleva el último también. Y. Esta fecha del Infanto Juvenil. Fue para ella. En el sprint. Segunda fue Mendoza. Tercera Toranzo. Tercera Toranzo. Y cuarta Sosa. Y en la general finalizó del mismo modo. Mendoza Toranzo. Y Florencia Sosa. Cerrando estos cuatro primeros lugares de la fecha. Allí las damas mayores. Ya nos metemos con las más grandes. La presencia de Belén Buena. Laura Díaz. Sofía Cejas. Andrea Vásquez. Danisa Jiménez. Milena Silva. Y Yamila Koiman. Y son. Siete ciclistas las que están disfrutando. Esta jornada. Belén Buena que. Con autoridad. De Santiago del Estero. Pensando en el primer sprint. Segunda Koiman. Tercera Jiménez. Cuarta Vásquez. Y nuevamente. Nos metemos en el segundo sprint. Recordemos. Son también. Cuatro sprints. Para las categorías damas mayores. Belén Buena. Con autoridad. Con total. Simpleza. Resuelve nuevamente. El sprint. Segunda sería Jiménez. Koiman. Y en la cuarta posición. Entraría Silva. Tercer sprint. También. Para Belén Buena. Que tendría el triunfo. Los cuatro sprints. Que se disputarían. Segunda sería Koiman. Jiménez y Díaz. Belén Buena. Que controla. La parte frontal. Del pelotón. Del mini pelotón. Esta categoría. Allí. Disputa con autoridad. Se lleva a los diez puntos. Seis para Jiménez. Cuatro para Koiman. Dos para Silva. Y la general. Finalizó. Primera Belén Buena. Segunda. Danisa Jiménez. Jamila Koiman. Y Milena Silva. Primera parte del infanto juvenil. Que ya culminaremos en el próximo bloque. Pero en el ranking 21. Hasta el 20 de mayo. Alfredo Lucero primero. El flaco. Segundo. Milano Contreras. Tercero. Sebastián Aros. Franco López. Cristian Ranquehue. Mauro Richese. Gerardo Fernández. Federico López. Marcelo Cardoso. Y Víctor Martínez. Cerrando este top ten. Del ranking 21. 20 de mayo. Cinco ganze Aros. Corrado. Enisme. Enisme. Ende лишь.